¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2009? ¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2009? ¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2009? ¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2009? ¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2009? A los empresarios, a las personas, a los estudiantes, a los que quieren formar empresa, les quiero invitarlos a que lo hagan, invitarlos a que aprendan, a que investiguen, a que estudien y a que innoven. Ya que la innovación es como la herramienta que nos va a permitir ser distintos, ser diferentes, nos va a permitir crear cosas nuevas para poder persistir y poder permanecer en el mercado local y tratar de ir y conquistar mercados internacionales.